Vamos a Latinoamérica, la independencia, la soberanía y estas cosas que pasan en todos los tiempos. Vamos al informe. Latinoamérica, independencia y soberanía. Ayer, hoy y siempre. El presidente Juan Manuel Santos obtuvo, por la preparación, obviamente, de esta cumbre y ser el anfitrión de la Cumbre de las Américas, una portada en la prestigiosa revista Time. Bueno, mucha gente lo ve no solo como el regreso de Colombia, sino también como la posibilidad de poner a Juan Manuel Santos como estratega regional, como un líder regional. No creo que sea la revista Times y su portada la que decida si regresa un país o no al concierto internacional y todas las cosas que se dicen. Lo que digo es que la revista Time, que es una revista estadounidense, alaba el hecho de que América Latina, y en este caso Colombia, ha crecido y se ha portado como un elemento. Un elemento que demuestra, digamos, una democracia sólida en las Américas. Ah, qué bueno. Esta es la revista Time la que certifica la buena conducta, el buen comportamiento económico y la buena postura democrática. Bueno, pero eso lo dijo usted. Eso lo dijo usted, no lo digo yo. ¿Sabe cuántos latinoamericanos leen aquí la revista Time? Ya empecemos a pensar en función de nuestras propias realidades, nuestras propias necesidades, a superar un poquito con todo respeto ese neocolonialismo. Caminemos con nuestros propios pies, como decía José Gervasio Artigas. O sea que a usted no le agradaría incluso ser portada de la revista Time. No le interesa. Ni me va ni me viene. A mí lo que me interesa es lo que piense mi mandante, que es el pueblo ecuatoriano y los pueblos de Nuestra América. Hemos visto cómo al poder en Latinoamérica, en varios países de Latinoamérica, accedían políticos poco ortodoxos. Vamos a decirlo así. Populistas. No, yo no he dicho eso. Todo lo que no entiende nuestra élite le llaman populismo. Yo no he dicho eso. Y caer en los lugares comunes, en los discursos cansados de las élites, eso es ser técnico serio. Le repaso. Empezó Chávez en Venezuela, Evo Morales. ¿Qué ha pasado en Latinoamérica? Que se cansó, pues, en Latinoamérica el dominio de siglos de unas cuantas élites. Y esto se exacerbó por la larga y triste noche neoliberal, que fue un fracaso rotundo en América Latina. Nos llevó a la peor crisis de la historia en el 99. La larga y triste noche neoliberal, le llame a usted. Empezó desde mediados de los 80 y continuó hasta el principio del siglo XXI. Y destrozó nuestra economía, nuestra sociedad y probablemente nuestras democracias. Porque nuestros gobiernos perdían legitimidad. Al principio de su presidencia, ¿notó algún tipo de burla por ser indígena? Hasta ahora todavía. ¿Hasta ahora todavía? Sí. Pequeños grupos. ¿Pero qué le decían? Me acuerdo perfectamente a ver el 2006 cuando juré como presidente. Pobre indiacito, que se divierta unos cuatro, cinco, seis meses. No va a poder gobernar, se va a ir, vamos a sacarlo más. Y algunos decían, indiacito, que se diviertan. Nosotros hemos estudiado para dominar a los indios. De ahí se mentalizaron algunos profesionales. Pero eso ya se ha acabado. Se han reducido, no se han acabado. La primera vez que usted vino a España, nos sorprendió mucho el jersey con el que usted se presentó a ser recibido por el presidente Zapatero. En el diario ABC de España del año 2006, Mi chaleco de indígena, Evo Morales, el electo boliviano, fotocopia con cocaína del dictador Castro, que ronea de indígena de pura cepa. No hay quien le preste urgentemente un trajecito oscuro en condiciones al indígena Morales. ¿Sabes por qué no uso la corbata? La corbata divide el pensamiento con el sentimiento. ¿Cómo vas a usar la corbata? Me gustaría enseñarle cómo reaccionan los dos líderes de los dos grandes partidos de España, del PP y del PSOE. Se dice, no paguemos la deuda pública. Bien, eso queda bien como titular, podemos analizar el titular, pero ¿qué pasaría el día siguiente? Bueno, pues el día siguiente lo que pasaría es que la educación pública caería, que la sanidad pública caería. Esto es lo que está proponiendo el populismo precisamente, precisamente a la ciudadanía. Yo lo que digo es, seamos razonables. Lo que es difícil es gobernar y pagar lo que gastas, y no vivir de dinero ajeno. Algunos dicen, bueno, luego pedimos una reestructuración de la deuda. El problema de pedir es que si no pagas, te dejan de dar. Y eso es lo que algunos no han entendido. Si no pagas, te dejan de dar. Lo mismo nos decían a nosotros, nos decían para políticos, pero si estoy pagando mucho más de lo que recibo, ¿qué tengo que perder? Y cuidado, no es estafar a nadie, no es falta de seriedad. Pero a mí sí me molesta, con todo respeto al doble estándar. O sea, decir, oiga, estoy en crisis, reestructúrame la deuda, esperemos un poco para pagarle, o no le pago, es gravísimo. Decirle a la gente, deja tu casa, ¿ya? Para que te la quite el banco que te prestó para esa casa sobrevaluada, ¿no? Y ahora te la quita cuando tienes problemas. Eso no hay problema. Que la gente se suicide porque le quitan las casas. Eso no hay problema. Pero que quedemos mal, entre comillas, frente a los banqueros internacionales, en sus cocteles, en el fondo monetario, frente al capital financiero, eso sí es terrible. Esto es pura ideología, esto no es técnica, no es nada. Bueno, ahora se entiende más por qué Lustó dice que es socialdemócrata. Vamos a un corte más en 678 y ya volvemos. Detrás de una casa de Procrear hay mucho más que una casa de Procrear. Hay crédito, trabajo, consumo y millones de familias que viven en una Argentina mejor. Procrear cumple tres años. Procrear cumple. Más información en procrear.ances.gov.ar Quiero verte sonreír un poco más de lo normal.